Yeah, yeah, uh, la X, yeah, uh, baby, baby, come on Desde hace rato, tú le pichaste a tu gato Ahora que te tengo, yo no me contengo Tú sales en la noche, dando vueltas en el Porsche Ay, mami, yo no quiero perderte Quiero en mi cama verte Baby, ya son más de las tres Si tú quieres, lo hacemos otra vez Yo te tenía ganas hace rato Veríamos toda la noche un maltrato Baby, ya son más de las tres Si tú quieres, lo hacemos otra vez Yo te tenía ganas hace rato Veríamos toda la noche un maltrato Baby, yo te busco Tú me dices y yo me busco Yeah, le metemos como cincuenta Compramos la barra y le damos la renta Yeah, ando suelto como nunca Me gusta cuando tu booty se apunta Tú estás pa' la vuelta y yo lo noto Tú te me pega como en la moto Tú eres mi nana que todo el mundo sepa Nadie está en la monta, tú no eres una prepa Me gusta cuando baila y de nada se trepa Chingamos toda la noche porque esa es la meta Tú me pegaste reggaetón Yo quiero ver tu bandelón Botando fuego Mi cacho de don, 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 don Baby, ya son más de las tres Si tú quieres, lo hacemos otra vez Yo te tenía ganas hace rato Perreamos toda la noche un maltrato Baby, ya son más de las tres Si tú quieres, lo hacemos otra vez Yo te tenía ganas hace rato Perreamos toda la noche un maltrato Yo no estoy para un malamore Yo estoy para que la cinta tú la borres Y es que tu vida, tu ex te la corre Si te desquitas, el tiempo te ahorres Anda con tus amigas, saquen la tequila Todas independientes, ninguna se fila Anda con el traje, los zapatos de fila Y en este reto es una bam, bam, gila Tú me pegaste reggaetón Yo quiero ver tu bandelón Botando fuego Mi cacho de don, 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 don Baby, ya son más de las tres Si tú quieres, lo hacemos otra vez Yo te tenía ganas hace rato Perreamos toda la noche un maltrato Shine Yeah Come on Infinite We already legends Amén 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 Gracias por ver el video.